Sin sobresaltos, sin tomas de tribuna, sin momentos de violencia, el Senado eligió a Margarita Ríos Farhat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia La Suprema Corte de Justicia No desborde los cauces que establece nuestra Constitución. Que las instituciones sean parciales e ineficientes, corruptas, es lo peor que le puede pasar a un país. La Corte es la mayor responsable de garantizar el orden jurídico. Y ello no es tarea fácil porque existen grandes intereses económicos, intereses delincuenciales, oscuros y sin ley. Pero como lo advirtió el senador Carlos Ramírez Marín, el que con leche se quema hasta al jocó que le sopla, la desconfianza por los votos desaparecidos hace un mes en el proceso de la CNDH, extremó la transparencia en esta elección. Y para evitar suspicacias, ningún detalle se escatimó sobre los votos depositados en la urna más vigilada de México. Se depositaron 122 cédulas de votación, dos sobres vacíos, dos objetos, un barco de papel y un avión. Es cuanto, presidenta. Con 94 votos a favor, una amplia y holgada mayoría calificada, la responsable de cobrar los impuestos en el primer año de la 4T se convirtió en ministra. La Cámara de Senadores designa a la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjad, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.